Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Chivas vs. Toluca, horario canal de TV, streaming online y alineaciones confirmadas. El Deportivo Toluca y el Club Deportivo Guadalajara se medirán en los cuartos de final del torneo clausura 2024. Una vez que se ubicaron en la tercera y sexta posición de la clasificación respectivamente, la diferencia fue de apenas un punto. Los Diablos Rojos vienen de caer 0-1 frente a Cruz Azul en la jornada 17 con dos penaltis fallados por Tiago Volpi influidos, mientras que el rebaño sagrado suma su quinta victoria en fila tras vencer a Atlas en la última jornada. De esa manera te dejamos con la información más importante sobre este interesante compromiso en casa del cuadro rojiblanco, que será de mucha importancia para el cierre de la llave en el Estado de México. Posible alineación de Chivas, Portero, Raúl Rangel, Defensa, Salanmoso, Sepúlveda, Orozco y Castillo, Medios, Gutiérrez y Beltrán, Brizuela, Alvarado y Cadecowell, Delanteros, Hernández. Los dirigidos por Fernando Gago tuvieron tres días de descanso tras ganar en el Clásico Tapatío. Sin embargo, este fue el último receso, pues ya no se detendrán hasta finalizar su participación en el torneo. Toda la semana, desde el miércoles primero de mayo hasta el domingo 5 de mayo, tendrán entrenamiento matutino. Posible alineación de Toluca, Portero, Volpi, Defensa, Sorrantia, Escobar, Pereira y García, Medios, Belmonte y Ruiz, Araujo, Angulo, Méneses, Delanteros, Vega. La espectacular serie que tendrá como protagonistas a Toluca y Chivas dentro de los cuartos de final de la liguilla, se definirá en el estadio Nemesio 10 gracias a la ventaja deportiva obtenida por los Diablos Rojos por su mejor posición en la tabla general final de la fase regular del clausura 2024. ¿Cuándo comienza la venta de boletos para Toluca vs Chivas? Las localidades para el compromiso de vuelta saldrán a la venta este lunes 6 de mayo, cuando los abonados podrán adquirir su mismo lugar, al igual que este martes 7 del mes. Por otra parte, el miércoles 8 de mayo será la preventa para abonados y el jueves 9 continuará con la venta general a todo el público. ¿Dónde comprar boletos para Toluca vs Chivas? Los tickets se podrán comprar los 4 días de manera online a través de la plataforma Boleto Móvil, distribuidor oficial de las entradas para este encuentro. Además, los 2 primeros días se podrán conseguir en forma presencial en la taquilla de Constituyentes y Morelos. ¿Cuándo juegan Toluca vs Chivas la revancha? El encuentro de vuelta de los cuartos de final del clausura 2024 de la Liga MX entre los Diablos y el Rebaño se disputará el próximo sábado 11 de mayo en el Estadio Nemesio 10 a partir de las 20.10 horas del territorio mexicano. Los aficionados de Chivas estarán más que contentos con el hecho de volver a estar en una liguilla, algo que los acerca a la chance de hacer de campeonar. Sin embargo, tienen un duelo durísimo ante Toluca pues los choriceros hicieron un gran torneo y quieren mantener su forma en la fase final.